Yo trataba de buscar una respuesta para aclarar lo nuestro No quería que entráramos en un juego, pero tú insistías en hacer eso No quería ser perdedor, ni tú la perdedora Baby, me enamoré, pero no quería que eso no era pretexto Y dijo Dios que se haga la luz, e ilumino mi camino oscuro al fin Que se haga la mujer y a ti te hizo a mi semejanza Que no te dejara ir, que eras tú mi media mitad Y si me amas yo te amaré, si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame, pero nunca me dejes Y si me amas yo te amaré, si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame, pero nunca me dejes Te tengo en un viaje para amarte, por eso es que te vuelvo loca Nunca dejes de probarte chocolate, dale un besito de tu boca Nunca me apartes como el aire, te necesito Si tú no estás me vuelvo loquito Bailemos el celeste y te dejas pa' qué Bailemos pegajito en el rincóncito, bebé Si me amas yo te amaré, si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame, pero nunca me dejes Y si me amas yo te amaré, si me abrazas te abrazaré Con tu boca ven bésame, pero nunca me dejes Alberto, sobrino y el Jorvis Ricky Flow, papi y arte, Juan diría arte Los besos que son de tu boca, tu boca, son lo que a mí me provoca Tu tienes lo que a mí me aloca, y si me amas yo te amaré, yo te amaré Los besos que son de tu boca, tu boca, son lo que a mí me provoca Tu tienes lo que a mí me aloca, y si me amas yo te amaré, yo te amaré Sin ti me vuelvo loco, loco, loquito, quedo delirando Dime por qué no habías llegado, toda la vida te había esperado Sin ti me vuelvo loco, loco, loquito, quedo delirando Dime por qué no habías llegado, toda la vida te había esperado Los besos que son de tu boca, son lo que a mí me provoca Tú tienes lo que a mí me aloca, y si me amas yo te amaré, yo te amaré Los besos que son de tu boca, son lo que a mí me provoca Tú tienes lo que a mí me aloca, y si me amas yo te amaré, yo te amaré Sin ti me vuelvo loco, loco, loquito, quedo delirando Dime por qué no habías llegado, toda la vida te había esperado Sin ti me vuelvo loco, loco, loquito, quedo delirando Dime por qué no habías llegado, toda la vida te había esperado Sin ti me vuelvo loco, 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 loco Sin ti me vuelvo loco, 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 loco